Hola traders bienvenidos a una nueva clase antes de empezar una advertencia esta no es una sugerencia de inversión tu capital se encuentra en riesgo no operes con dinero que no estás dispuesto a perder muy bien continuando con las clases de tendencias el día de hoy vamos a continuar con los tipos de mercado pero antes de continuar con los tipos de mercado quiero recapitular esta parte de las tendencias primarias y tendencias secundarias que podemos encontrar en el mercado muy bien únicamente para recapitular ya que creo que me confundí un poco al explicar y esta vez quiero que quede claro ya que es muy importante para incrementar nuestras oportunidades de ganar una operación muy bien primero yo creo que a estas alturas ustedes ya saben qué tipo de tendencia tiene esta gráfica podemos ver de que el precio inició en este punto y finalizó en este punto durante este lapso de tiempo si este lapso de tiempo acá que puede ser digamos una hora dos horas diez minutos si es independiente solamente es durante un lapso de tiempo mayor vamos a darnos cuenta que la tendencia es alcista muy bien esta tendencia es la tendencia primaria después de eso ya conocemos que la tendencia primaria es alcista vamos a encontrar diferentes tendencias secundarias o dos tipos de tendencias secundarias en primer lugar durante este lapso de tiempo durante este lapso de tiempo de acá si tuvimos una tendencia secundaria alcista luego tenemos una tendencia secundaria bajista una tendencia secundaria alcista tendencia secundaria bajista y así sucesivamente todos todas las tendencias que conforman la tendencia primaria van a ser tendencias secundarias por lo tanto mi tendencia primaria es alcista como tendría yo más oportunidades de ganar una operación si hago operaciones en tendencias secundarias que sean alcistas si tengo más oportunidades de ganar una operación entonces si mi operación la hago al alza en el caso de que tenga una tendencia primaria alcista es decir yo sé que ustedes han escuchado la tendencia esto amiga entonces tenemos más oportunidades de ganar si vamos a favor de la tendencia aunque también hay operaciones que se pueden abrir en contra de la tendencia yo abro operaciones en contra de la tendencia pero cuando estoy seguro de que va a ser una operación ganadora así muy bien cuando digo estoy seguro no quiere decir que estoy 100% seguro solo digo que estoy seguro de que la operación se va a ganar muy bien luego en esta en esta segunda parte pues tenemos una tendencia bajista porque el precio empezó aquí en un nivel alto y terminó acá en un nivel bajo por lo tanto mi tendencia primaria es bajista sin embargo está compuesta de tendencias secundarias la cual podemos encontrar tendencia secundaria bajista tendencia secundaria alcista bajista alcista y así continuamos no entonces tengo más oportunidades de ganar una operación si voy si opero perdón a favor de mi tendencia primaria sin mi tendencia primaria es bajista entonces yo tengo más oportunidades de ganar si meto operaciones de acá para acá o si meto operaciones de acá para acá tengo más oportunidades de ganar si muy bien eso también ya lo expliqué en el vídeo anterior y también mostré ejemplos en gráficas reales en vídeo anterior sin embargo vamos a ver a ver gráficas reales y voy a tratar de volver a explicar esta parte en gráficas reales muy ahora si continuemos con los tipos de mercado primero vamos a encontrar lo que es un mercado saludable en primer lugar vamos a encontrarnos acá con qué tipo de tendencia tenemos aquí veamos el precio abrió aquí durante este lapso de tiempo no durante este lapso de tiempo el precio habrá que en este punto y cerró en este punto por lo tanto tenemos una tendencia primaria así está muy bien después nos vamos a dar cuenta de que tenemos la misma una cantidad similar o una cantidad equitativa de velas verdes comparada con las velas rojas si tenemos una tendencia una cantidad similar o una cantidad equilibrada de velas verdes y velas rojas por lo tanto puedo considerar de que este mercado es saludable si se dan cuenta tenemos acá uno dos tres cuatro cinco seis siete velas verdes y cinco velas rojas por lo tanto vamos a considerar de que este tipo de mercado es saludable la tendencia no está tan pronunciada si ese es un buen factor una buena probabilidad parte lo voy a explicar porque la tendencia no está tan pronunciada por lo tanto al momento de llegar a una zona de soporte o resistencia no les explicado que es un soporte de resistencia lo vamos a ver más adelante pero bueno al llegar a una parte de soporte resistencia donde las probabilidades de que el precio se devuelva son un poco altas hay más probabilidades de que el precio se devuelva si nuestra tendencia es saludable también tenemos más probabilidades de que tenemos más probabilidades de que un patrón de vela sea más efectivo en un mercado saludable si entonces hay pero hay pocas probabilidades de que en una tendencia saludable el mercado rompa una resistencia así muy bien en el caso una tendencia bajista es lo mismo si se dan cuenta está equilibrado el número de el número de colores de velas verdes con las velas rojas aquí no parece tan equilibrado pero si se dan cuenta el precio se está devolviendo lo suficiente si lo suficiente como para que podamos deducir de que este es un mercado saludable otra cosa que podemos observar de un mercado saludable es el ángulo si como les decía no está tan inclinado en este caso se suele decir de que el ángulo que existe sin el ángulo que existe debe de ser en dentro de lo que son 30 grados a 45 grados si entre ese ángulo se considera que estamos en un mercado saludable y como les digo en un mercado saludable hay más probabilidades de que ocurran retrocesos en las resistencias o en los soportes o de que de que los patrones de velas funcionen correctamente entonces vamos a considerar de que este también es un mercado saludable ya lo vamos a ver cómo es en la práctica así muy bien entonces esos son los tipos de mercado saludable también tenemos lo que son las tendencias fuertes estas tendencias fuertes como se dan cuenta ya el ángulo de inclinación es mucho mayor que en un mercado saludable que ya podemos decir que tiene más de 45 grados de 45 grados de inclinación si tienen más de 45 se considera que para ser una tendencia fuerte debería de tener por lo menos 60 grados de inclinación esto aquí ya se considera una tendencia fuerte si se dan cuenta hay pocas velas de diferente color a la tendencia por ejemplo acá las velas de la tendencia alcistas son verdes obviamente si esas son las velas alcistas y tenemos pocas velas bajistas y tampoco se el precio retrocede tanto si se dan cuenta retrocede poco ustedes van a encontrar esto en ya en los gráficos reales y van a encontrar muchas velas verdes si muchas velas verdes eso quiere decir que estamos en una tendencia fuerte ahora qué probabilidades tenemos en una tendencia fuerte pues tenemos muchas probabilidades de que al llegar a una resistencia el precio rompa esa resistencia y continúe subiendo y no la respete también si nos encontramos con un patrón de vela que nos indica generalmente una reversión pues es muy probable de que en este tipo de tendencias no nos indica una reversión sino que nos indique una continuación yo sé que todavía no se ha explicado patrones de velas pero antes de explicarlo es necesario que sepan los tipos de mercados y las tendencias que el mercado nos va nos va a estar indicando muy bien entonces acá tenemos una tendencia alcista una tendencia alcista bastante fuerte como les digo éstas puede hacer rompimiento de soportes de resistencias perdón porque es una tendencia así está puede hacer el rompimiento de resistencias y puede ignorar las velas que con las que sean consideradas como patrones de retroceso muy bien en cuanto a una tendencia fuerte en un mercado alcista es básicamente lo mismo tiene un gran ángulo sin de de inclinación tiene un gran ángulo de inclinación que tendría que ser generalmente sobre los 60 grados también tenemos un mayor número de velas rojas ya que estamos en una tendencia bajista tenemos mayor número de velas rojas también las velas hacen un mayor recorrido en comparación con las velas de retroceso que son más pequeñas eso me indica que estoy en una tendencia fuerte y como siempre hay más probabilidades de que sean rotos los soportes y de que los patrones de velas de retroceso sean ignorados muy bien y por último tenemos un tipo de mercado que es un tipo de mercado en consolidación este sí que lo han visto mucho en estos días ha estado apareciendo bastante junto con el mercado en rango en este mercado en consolidación es como un mercado en rango sólo que he visto desde más lejos porque si se dan cuenta acá tengo a la alza si tendencia alcista aquí a la baja acá subió y bajo al mismo tiempo y cerró en el mismo punto luego bajo luego siguió subiendo entonces es como un mercado en rango si es como un mercado en rango sólo que es vela tras vela si esto podría ser de velas de un minuto en un time frame de un minuto pero si lo vemos en velas de cinco segundos entonces vamos a ir viendo este movimiento lento veamos esto es entonces es una consolidación se recuerdan que les había dicho consolidación es esto tenemos acá 12 líneas podría ser un rango si el precio se va a estar moviendo entonces dentro de ese rango ahora tenemos que tener mucho cuidado cuando nos encontremos en un en un mercado que se encuentra en consolidación ya que acá no se respetan o no se suele respetar lo que son patrones de velas y entonces tenemos que tener mucho cuidado ya que no se respetan patrones de velas y a veces el precio puede subir y romper su canal para indicarnos de que va a seguir subiendo pero es una es falso si a la siguiente vela el precio se regresa entonces nos ha engañado entonces cuando el mercado se encuentra en consolidación es bastante engañoso y tenemos que tener cuidado con ello ahora también hay partes donde nos encontramos con un mercado en rango se recuerdan cuál es el mercado en rango pues si teníamos aquí el mercado alcista que podría ser este no tenemos aquí en el mercado bajista que podría ser este y también tenemos un mercado en rango que es cuando el mercado se mueve dentro de un mismo rango obviamente como su nombre lo indica pero cuando el mercado se encuentra en rango puede estar en consolidación o puede el rango en el que se encuentra si hacemos si hiciéramos un zoom aquí en esta área vamos a darnos cuenta imaginemos de que en estas zonas donde se está realizando el rango donde el precio está haciendo esto pues no lo va a estar haciendo en línea recta así como lo vemos acá sino que el precio puede ir haciendo esto aquí entonces puede tener una tendencia una tendencia salud sana una tendencia sana adentro de un rango y podemos tener una tendencia alcista también sana adentro de un rango o podemos tener también lo que es una tendencia fuerte no adentro de un rango también podemos tener eso e incluso también podemos tener zonas de consolidación cuando nos encontramos en un rango sí o también en lugar de todo eso también puede ser de que el rango sea directamente una zona de consolidación donde tengamos una vela grande y que vaya viajando de un lado hacia otro así como como nos muestra acá si eso también es una zona de rango y una zona de consolidación muy bien eso sería entonces en cuanto a los tipos de mercado espero que haya quedado claro si no pues ya saben dejen un comentario por cualquier duda que tengan pero quiero mostrarles cómo se vería esto en real ya que en real cambia bastante aunque he tratado de hacer las he tratado de hacer lo más fiel posible las las velas en los ejemplos pero bueno ya les voy a explicar por qué tengo tantas líneas y sé que ahorita se vuelven locos y dicen no muchos indicadores eso no me sirven de nada pero si sirven pero bueno ya ustedes van a ir viendo si usan indicadores o no en este caso son sólo bandas de bollinger y emas muy bien veamos entonces vamos a buscar aquí cualquiera aquí donde estamos vamos a analizar como como está esta gráfica muy bien aquí estoy mostrando más o menos lo que ha ocurrido en un lapso de tres horas si me encuentro que en tres horas entonces aquí estoy mostrando más o menos lo que ha ocurrido en un lapso de tres horas y vamos a ver si se dan cuenta el precio no hay dos puramente en una tendencia alcista si se dan cuenta de eso el precio no ha ido solamente así acá podemos ver bueno voy a cerrar aquí y voy a hacer un poco para que veamos acá por completo como creen qué tipo de tendencia consideran que es esta si sé que es una tendencia alcista en primer lugar es una tendencia alcista pero es una tendencia saludable o una tendencia fuerte claro que sí es una tendencia fuerte si se dan cuenta está llena de velas verdes y el precio avanzó bastante desde abajo hacia arriba entonces esa es una tendencia fuerte muy bien tenemos acá la primera línea de tendencia una tendencia bastante fuerte un ángulo mucho más alto de 45 grados muy bien luego de eso tenemos acá un pequeño retroceso y continuamos con una tendencia fuerte pequeño retroceso y aquí qué pasó cómo nos encontramos aquí en esta zona cómo nos encontramos acá esta es un área de rango o de consolidación si se dan cuenta el precio estuvo oscilando en un rango se dan cuenta que no es no es no es que sea el rango exacto si no es que sea el rango exacto en líneas exactas sino que va variando y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta no es como nos pintan los libros no es como pintan los ejemplos que colocó siempre va a tener formas distintas muy bien entonces acá teníamos alcista un retroceso y aquí entramos en un rango acá en los patrones de velas no son efectivos y los soportes y resistencias que se generan adentro muchas veces no sé no sé no se cumple así muy bien veamos luego acá tuvimos un rompimiento de esta caja que está en este rango lo que les comentaba hace un rato este rompimiento de aquí obviamente es un rompimiento falso luego volvió a entrar el precio pero después de eso el precio continuó subiendo y rompió por completo el rango después de ese rompimiento podríamos esperar nosotros lo que era un retroceso y el precio continuó nuevamente que ese pues puso un rango en una zona superior luego acá que tenemos acá una tendencia bajista qué tipo de tendencias está esta es una tendencia bastante fuerte entonces teníamos aquí tendencia fuerte alcista tendencia fuerte bajista y toda esta zona que está comprendido en este cuadro de acá es lo que vamos a llamarle el rango sí compuesto de dos canales que son estos de acá muy bien veamos qué más tenemos la tendencia la tendencia general acá no puedo decir yo que es una tendencia general alcista porque si se dan cuenta en esas tres horas aquí tuvimos tendencia alcista rango bajista entonces muy 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 a lo largo sí puedo decir que es una tendencia alcista así puedo decir que la tendencia principal es alcista porque el precio en del gráfico que estoy analizando empezó acá y cerró acá eso quiere decir que si mi tendencia principal es alcista pero ahí vamos a irnos dando cuenta de que en tendencias secundarias si tenemos acá una tendencia secundaria alcista una tendencia secundaria en rango una tendencia secundaria bajista como me favorece a mí más entrar en operaciones como voy a aumentar mis probabilidades de éxito pues si entro en operaciones que van hacia el alza como operaciones aquí en esta zona cualquier operación que hubiera abierto aquí en esta zona me favorecían mucho más que las operaciones que yo hubiera abierto a la baja muy bien recuerden que yo estoy explicando aquí lo que son operaciones turbo quiere decir que son operaciones a un minuto o operaciones u operaciones perdón a la siguiente vela muy bien donde no me encontraba así acá en esta parte no tenía una tendencia fuerte bajista esto de acá lo puedo considerar también como una tendencia fuerte si se dan cuenta tengo un mayor número de velas verdes comparadas con el número de velas en rojas entonces puedo considerar que esta parte de acá también es una tendencia fuerte luego tuvimos un retroceso todavía no explicaba lo que son soportes y resistencia lo voy a explicar ya pronto pronto pero bueno acá podemos ver de que un rompimiento de este soporte de esta resistencia perdón y luego el precio regresó y rebotó en esa resistencia y continuó subiendo pero eso ya lo voy a explicar después muy bien todo esto de acá es una tendencia alcista como la consideramos yo la considero como una tendencia bastante fuerte por periodos aquí fue una tendencia fuerte aquí tuvimos un retroceso y aquí seguimos teniendo tendencias fuertes además si lo comparamos con un ángulo pues nos vamos a dar cuenta de que su de que su grado desde que los grados de este de este ángulo son mayores a 60 entonces tendencia fuerte luego acá volvemos a entrar lo que es en una zona de rangos si estamos en una zona de rangos donde se recuerdan no se crean no se crean máximos más altos en este sería un máximo más alto que este entonces ya que todavía podría considerarse una tendencia alcista voy a explicar bien esto ahorita acá tengo una tendencia alcista porque sé que es una tendencia alcista porque tengo un máximo más alto acá tengo aquí un máximo más alto que el anterior tengo acá un máximo más alto que el anterior pero por poco es poquita la diferencia tengo acá nuevamente un máximo más alto que el anterior un máximo más alto que el anterior sin embargo este de aquí es un máximo más bajo que este entonces puede ser que me indique de que el precio ya no va a dejar de subir y va a empezar a bajar puede ser que me indique eso o que estoy en una zona de rango se recuerda que les decía de que después de una tendencia alcista entramos en lo que es el rango y después de eso pues cambiamos de dirección o continuamos en la dirección en la que estábamos muy bien entonces había dicho de que aquí ya no tenía máximos mayores también acá puedo decir de que tengo un mínimo mayor que el mínimo anterior un mínimo mayor que el mínimo anterior o un mínimo más alto que el mínimo anterior un mínimo más alto que el mínimo anterior este todavía es un mínimo más alto que el mínimo anterior pero este ya no por lo tanto mi tendencia alcista termina aquí en esta zona de acá para acá entonces es una tendencia alcista si después de eso aquí ya entramos en qué cosa en lo que es un rango si el precio empieza a oscilar acá para acá para acá si se dan cuenta la oscilación no es exacta pero si oscila el precio muy bien después de eso pues ya tenemos acá lo que es una tendencia bajista este tipo de tendencia es una tendencia fuerte si tenemos mayor número de velas rojas que el número de velas verdes muy bien si se dan cuenta luego de eso el precio reboto aquí aquí en esta zona hay una no lo vi que línea de antrocida perdón pero en esta zona de acá hay una resistencia una zona de resistencia sí que está acá pero bueno habría que ver más cosas como por ejemplo aplicar un fibonacci de acá hacia acá para para ver si esta es una parte de una extensión del fibonacci tenemos que ver todo eso pero eso lo voy a ir explicando con el tiempo primero lo primero que es ver tendencias creo que en esta en este ejemplo acá que ha quedado bastante claro creo yo lo que es una tendencia quien todavía no se sabe que va a seguir haciendo el precio si se dan cuenta está oscilando nuevamente aquí está atrapado en este rango probablemente puede hacer de que el precio se devuelva hacia abajo pero bueno vamos a ver si analizamos rápidamente otra parte del gráfico el mercado y estuvo bastante salvaje si se dan cuenta este tendencias muy fuertes muy pronunciadas vamos a ver si tenemos aquí por aquí algo que me muestre un gráfico más calmado creo que creo que este estaba calmado hace unas horas vamos a ver no no a cinco segundos perdón un minuto a ver vean este es un área de consolidación aquí no 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 debemos operar no es recomendable operar en zonas de consolidación es muy es muy engañoso operar en zonas de consolidación no todo el mercado ha estado extraño ha estado un poco salvaje en estos días desde ayer el día lunes estuvo muy bueno ayer martes estuvo así también como hoy así que hay que tener mucho cuidado en operar veamos aquí una tendencia bastante clara qué tipo de tendencia es esta es una tendencia al cista esta puede ser una tendencia saludable aunque no tan saludable no recomiendo operar en este tipo de tendencias si se dan cuenta hay poco volumen eso quiere decir que las velas son demasiado pequeñas e incluso hay velas sin movimiento que son estas de velas grises que tenemos acá entonces acá hay muy poco volumen pero bueno es una tendencia al cista se puede considerar una tendencia saludable aunque sería mejor que las velas fueran un poco más grandes si se dan cuenta tenemos un número que compensa en las velas rojas con las velas verdes o aquí puede ser una tendencia bastante fuerte aquí tenemos una zona de consolidación tendencia fuerte consolidación tendencia fuerte consolidación si se dan cuenta no todas las zonas de consolidación o de rango significan un retroceso o un cambio de tendencia si así muy bien tenemos aquí está aquí se podría considerar una zona de una tendencia mínima pequeña pero bastante saludable muy bien tenemos entonces acá que sigue subiendo consolidación la consolidación bastante fea acá luego seguíamos una tendencia al cista un retroceso y por último que ya tenemos una gran consolidación y me indicaba un cambio de tendencia muy bien creo que eso ha sido todo amigos traders si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios si quieren que refuerce un poco está mal mercado mal mercado si quieren que refuerce un poco el contenido pues dejen en los comentarios las dudas que tengan si les ha gustado el vídeo dejen un like cualquier duda ya saben como les digo déjenlo en los comentarios y síganme en el canal de telegram ya que ahí voy a estar compartiendo bastante contenido incluso quiero compartir unos libros y me gustaría compartir responder por telegram así que si se vuelven al canal de telegram estaría fabuloso nos vemos más adelante traders